¿Cuántos cables necesitas para cargar los aparatos que usas todos los días? ¿Estás cansado de ellos? Pues prepárate para la siguiente revolución tecnológica con la que ya no necesitarás más cables. Nuevo PowerMath, el cargador universal para más de 100 equipos electrónicos. Al comprar tu PowerMath, tu equipo viene con un PowerCube que tiene 8 diferentes adaptadores para cargar más de 100 equipos diferentes. Solo conecta tu PowerMath, pon el adaptador que necesitas al PowerCube y colócalo sobre el PowerMath. Tu equipo se carga inmediatamente, sin cables. Es así de sencillo. Además, contamos con una línea de fundas inteligentes para distintos equipos. En vez de comprar una funda común para tu teléfono, compra nuestras fundas inteligentes para equipos seleccionados. Ponle esta tapa a tu BlackBerry, esta a tu Nintendo DS, esta funda a tu iPhone o esta estación de carga a tu iPod. Colócalo sobre el PowerMath. Se comienzan a cargar automáticamente. PowerMath es inteligente. Cuando detecta que uno de tus equipos ya se terminó de cargar, le deja de mandar corriente, mientras se siguen cargando los demás, mejorando la vida de sus baterías. PowerMath es más rápido que los cargadores convencionales. Ahora carga tu teléfono con una de nuestras fundas inteligentes mientras trabajas. PowerMath es seguro para toda la familia y es resistente al agua. Contamos con dos versiones de PowerMath. La versión fija para tu oficina y hogar y la versión portátil, que se dobla y guarda en este estuche magnético. Ya no te preocupes de olvidar tus cargadores en la casa o en el hotel. Llévate PowerMath portátil contigo y así cargarás todos tus equipos a donde sea que vayas al mismo tiempo. Así que compra tu PowerMath o tu PowerMath portátil y comiénzalo a usar desde que lo sacas de la caja con tu PowerShell. Agrega las fundas inteligentes para todos los equipos que necesites y ponlos a cargar en tu PowerMath. ¡Desaste de los cables! PowerMath. Solo conecta, coloca y carga. ¡Nuevo PowerMath!